Héroes, esos son, porque luchan todos los días contra todo. Héroes que dieron pelea hasta el final. Héroes que necesitan nuestro apoyo. Y no solo cuando ganan, necesitan apoyo para ganar. ¿Llegar quinto a la meta es malo? ¿Llegar a finales olímpicas es malo? ¿Quedar a milésimas de ganar es malo? Por favor, aplaudamos su valentía, aplaudamos su entrega, dedicación y su pasión. Por eso, nuestro apoyo sigue más fuerte que nunca. Jumbo, muy orgulloso auspiciador del Team Chile.